Me dejaste sola, me dejaste ir, me dejaste llorando y poquito a poco me perdí Y te buscaba y tú no estabas, salías con otra, lo sabía bien Yo creí que estaba loca pero mira no me equivoqué Y así fue que yo me cansé Y ahora vuelves pidiendo perdón, mandas emojis de amor Ya me cansé de ese juego y solita si la pasó mejor Tu mentira se acabó, yo ya te saqué del corazón Y no volveré a caerme, conozco tus mañas, yo sé que me extrañas Y a otra con tus bonitas palabras conmigo no alcanzas Tú ya no puedes convencerme, me hiciste más fuerte, porque siempre creíste tenerme Y ahora vuelves pidiendo perdón Mándas emojis de amor, ya me cansé de ese juego Y solita si la pasó mejor, tu mentira se acabó No querías ver todo lo que yo por ti dejé No todo tenía que ser placer y lo sabes bien Tienes que entender, tienes que entender Tienes que entender que ya no te quiero Tienes que entender, tienes que entender, tienes que entender Yo ya te saqué del corazón Yo ya te saqué Yo ya te saqué Sofía Caifex Hurimántas en su juego CRegax Tomas 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 Li Sofía H Tienes que entender, una 2021 Troya Gracias.